...casas en construcción, otras que ya están habitadas... Cuéntenos un poquito de eso. Está construyendo el privado, o sea, un vecino que pide... Nosotros, a ver, nosotros en Santo Tomás tenemos... contamos con tierra, contamos con terrenos, contamos con los terrenos ya con la dimensura, o sea, que el vecino llegue directamente a ubicarse. Contamos con servicios, el gas natural, el agua potable, la electrificación, la red de cloacas. Y hoy lo que ustedes vieron es, bueno, hoy estamos trabajando a través de cooperativas de acá, de la localidad, y eso es algo muy importante. Hay que darle mucha importancia, hay que darle mucho valor a esto. O sea, es algo que yo valoro enormemente, es que la gente de acá, la gente del pueblo, sea quien construya para el pueblo. Yo he visto por ahí otros lugares, no voy a dar nombres, pero me invito a lugares que se le da mucha importancia a la empresa. Si bien el privado tiene que entrar, pero el privado tiene que entrar a invertir, a traer incluso fuentes laborales. Ese es mi pensamiento, pero con respecto a la mano de obra, y la mano de obra siempre hay que tenerla en cuenta, pero para la gente del pueblo. Porque la idea de estos pueblos, así he visto otras localidades también, donde los jóvenes se van del lugar. Y la idea es que en Santo Tomás no pase eso, que sea el joven el que arme su familia, el que tenga trabajo en el lugar. Si bien, al ser comuna, nosotros hoy contamos con... Nosotros dependemos de los aportes que nos envía provincia. Eso es, claro, no somos un municipio de tercera, que tenemos regalías propias y podemos sobrevivir con los sueldos para los empleados, pero dependemos del provincia. Entonces, es bueno mantener eso, es bueno tener esta posibilidad de brindarle a la gente del lugar cosas hechas por la misma gente del lugar. Ustedes vieron, perdón, ustedes vieron 10 viviendas ahí, es un programa nacional que se trabaja en conjunto con el IPVU y ADU de la provincia, y se bajan las cooperativas del lugar. Acá en Santo Tomás tenemos dos cooperativas de trabajo, de construcción, con jóvenes de acá de la localidad. Y son ellos los que hoy están construyendo estas 10 viviendas, son ellos los que construyeron las otras 5 que se entregaron en el 2016, las otras 4 que se entregaron allá por el 2015. O sea, Santo Tomás es un pueblo con gente con gana y necesidad de laburar. Lulades, mencionabas que se le da prioridad a la gente del lugar. Si hablamos de desocupados, que lamentablemente en muchos lugares hay, ¿qué porcentaje del juzgado tiene Santo Tomás estimativamente? Y más o menos el 3%. Nosotros cada vez, vos fijate, tenemos 4 proyectos en marcha, 3 de ellos, uno de ellos es un particular, porque el artesano, lo contamos con un artesano de esa índole acá en la localidad, fue un proyecto que yo hoy día en mi mente en algún momento, se lo comete a él y él lo volcó en papeles, obviamente, como se hace, y se fue armando de a poquito. Es más, están invitados para cuando se inaugure, cuando lo podamos instalar acá en la localidad. Pero los otros 3 son proyectos que hoy le están dando trabajo a desocupados de acá de la localidad. Incluso tratamos a veces de darle prioridad a los que tienen familia, o tratar de darles a todo la posibilidad. O vamos rotando, al que le diste primero le das hoy, después al otro. Vamos haciendo una rotación con respecto a eso, pero la idea es que todos puedan en algún momento tener la posibilidad de hacer una changuita, o de trabajar en una obra de esta importancia. Así que en eso me baso. O sea, qué mejor que la gente del pueblo sea que construya su propio futuro, pero que lo construya y que después el día de mañana digan a sus hijos, a sus nietos, mirá, yo trabajé en esto, mirá, nosotros hicimos esto. Y aparte porque ustedes se llevan una imagen de Santo Tomás en crecimiento. O sea, no sé en qué año anduvieron ustedes y no sé hoy cómo lo vieron. Ha cambiado mucho. Sí, cambiaron muchísimas cosas. Es más, Juan Franco tomó unas fotos espectaculares ahí, de panorámica del pueblo, que esto va a ir creciendo un poco más todavía, se va a ir viendo mucho más hermoso de lo que es. ¡Gracias! ¡Gracias!